Vamos ahora con otra información y les contamos que 10 personas han resultado heridas luego que el bus que los transportaba se volcara en la vía Jairanvingan rumbo al distrito de Machu Picchu en el Cusco. Pasajeros, en su mayoría extranjeros, tuvieron que ser auxiliados por pobladores de la zona, quienes rompieron los cristales del vehículo de la empresa ConceTour para que quienes estaban atrapados puedan salir. Las autoridades de defensa civil informaron que dos heridos con contusiones leves fueron trasladados al centro de salud de la localidad. Mientras tanto, continúan ya las investigaciones para determinar las causas de este accidente.